Muy buenas a todos, soy Neith y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Rojo Fuego Mega Random Block Madre mía, está la serie prometiendo cada vez más, la verdad es que me está gustando Hemos tenido ahí nuestro momento de flaqueza, pero poco a poco creo que vamos reconstruyéndonos Y bueno, ojo, que madre mía, Diego, como acabo después del gimnasio del otro día Si no lo habéis visto, por favor, id al episodio anterior, no os cuesta nada Seguramente incluso aparezca ahí en la listita esta de vídeos relacionados o recomendados O no sé cómo se llamará exactamente, parece mentira que lleve tres años aquí haciendo vídeos Y nada, lo primero que vamos a hacer es curarnos, por supuestísimo, porque tampoco me la voy a jugar, vale Es evidente, así que voy a entrar aquí, nos curamos rápido, vale, vamos a curarnos con la barra espaciadora Porque es que si no se hace muy lenta la cosa y venga, vamos a avanzar, estamos en Isla Prima Y juraría que tenemos que subir hasta donde está Moltres, o sea, imaginaos, creo que estaba aquí Moltres en esta isla Pero bueno, la verdad es que tampoco me hagáis demasiado caso porque no tengo exactamente mucha idea de lo que hay que hacer, vale Tirar por aquí, yo creo que seguro, ¿no? Por cierto, nueva ruta, Pokémon nuevo, algo guay, por favor Vale, sí, Javeon en el equipo Me dijisteis que le cambiara por un Pokémon de tipo planta Vamos a ver que nos salen las próximas rutas, que hay varias aquí, creo Y en función de eso, pues le cambiaremos o no le cambiaremos Tenemos a Bobby, tenemos a Frank, que tengo que darle los caramelos raros y eso De momento voy a ir así en este episodio, os juro que para el próximo, que lo grabaré De hecho, es posible que lo grabe seguido de este O no, no lo sé, depende de si me da tiempo o no, en fin, me estoy aquí ya yendo por las ramas El caso es que vamos a trabar Pokémon, voy a revisar que tenga balls porque es importante, madre mía Tengo la boca sequísima, ¿qué diablos me pasa? Bueno, supongo que es verano, hace 80 grados a la sombra y esas cosas que es que son un poco putada Pero vale, tengo 19 Ultra Ball, así que no debería tener problema A ver que nos sale aquí en esta ruta haciendo surf o tal vez por la hierba Venga, vamos por la hierba, que siempre me gusta más la hierba que hacer surf, no sé por qué Aunque, ojo, el último War Turtle no salió haciendo surf, así que venga, va Vamos a darle caña aquí, primer Pokémon de ruta es un... Charmander Es un puto Charmander Que está a dos puñeteros niveles de ser un Charizard Y puede ser un Mega Charizard ¿Un Mega Charizard X? ¡Qué guapo! Te vas a ver mi equipo, o sea, tengo una Master Ball, no dudaré en usarla Insisto, hostia, un Charmander Esto para la liga es que puede ser putamente clave, eh O sea, de cara a darme mi propia seguridad ahí, no lo sé, no lo sé Puede estar muy bien Vale, y no le voy a hacer nada en principio Bueno, sí, evidentemente vamos a ir con Diego, que le haga el típico Superdiente Vamos a ver además, vamos a echar un vistazo a los ataques que tiene Además me gusta la idea de que sea Charmander y no directamente ahí un Charizard No sé por qué, siempre me ha gustado ver evolucionar los Pokémon No me preguntéis por qué, pero así es Vale, vamos con Superdiente Y este Charmander ya está al 34, o sea, está al nivel 35 Va a evolucionar al Charmeleon y al 36 al Charizard Porque es así, o sea, Charmander evoluciona al Charizard al nivel 36 Y no hay más tutía, así que venga, Superdiente Otra vez Superdiente, ahí en rojo Y cambiamos de Pokémon, a ver, tiene aire afilado Que de cara a ser un Charizard, ojo, no está mal Porque es tipo volador A no ser que sea el Mega Charizard X, que es tipo dragón Puede molar, bueno, si es Mega Charizard Y, pues sí, es interesante Vale, me estoy yendo por las ranas Ojo, hoy estoy, estoy un poco espesito, ¿verdad? Estoy un poco espesito, estoy grabando, ¿verdad? Sí, 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 madre mía, me he rayado porque he visto que no He visto justo el tiempo Bueno, el tiempo que llevo de grabación Y he visto que estaba pillado y yo Pero, 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 pero sí, tengo que estar grabando Tiene desarrollo lo que le suele, la que es especial Muy bien, eso me viene De puta madre, vale Ya estoy diciendo palabrotas Dije en el episodio anterior que iba a intentar aprender a no decir palabrotas Y lo mantengo, ¿vale? O sea, voy a aprender a no decir palabrotas Empezar el vídeo capturando un Charmander Es muy clave, ¿eh? O sea, en este momento podéis dejar un likeazo Si, bueno, si queréis o si no podéis dejar un like Eso está claro Pero me gustaría que me comentarais si un Charizard ahí en el equipo, ¿eh? Un Charizard, un Charizard poderoso Yo creo que, yo creo que podría molar Además ya, así, son mis tres iniciales favoritos Pero por el simple hecho de que son los primeros con los que juegue Charmander, Squirtle y Bulbasaur Entonces, pues, evidentemente, este Pokémon me gusta mogollón Vale, voy a darle a la B Es que, ojo, sigo confundiendo los controles Que eso puede ser un problema, ¿eh? Dormido, en rojo, Ultra Ball Te vas a quedar, ¿verdad que sí? Es un Charmander, a ver, ni que fuera un Charizard ya Pero se va a quedar, ¿verdad? Uno, dos, tres Ya está, sí señor Madre mía, me ha dejado el móvil a tomar viento Voy a acercarme a poner Aquí está, vale Y voy a buscar un mote para este querido Charmander Que, madre mía, por cierto Por cierto Ayer empecé una serie con Rube Por lo que parece, YouTube decidió no notificar el vídeo Me pasó lo mismo con la serie de Splayon Que subió él en su canal Y con la serie, vamos, que estamos haciendo en común El Pokémon Dorado Typeblock Y el caso es que, al parecer, YouTube no ha publicado bien el vídeo Así que, si estáis viendo este Por favor, por favor, id a esos vídeos y echarles un vistazo Yo creo que puede estar bastante interesante Y es muy entretenido Así que, vale Voy a ver ¿Qué nombre le pongo? Voy a meterme en el último vídeo de Pokémon Rojo Fuego Mega Random Lo que está exactamente aquí Vale, y se va a llamar ¿Cómo te vas a llamar, amigo? A ver Por aquí Morillo Te vas a llamar Morillo De Johnny Morillo Que me dice Sí, el vídeo me gustó Vale, pues me alegro de que te gustara Ahí lo llevas, vale Morillo Charmander atrapado Llevo media hora en esta pantalla Ya está avistado hasta el Mega Charizard X Por favor Un Mega Charizard X Aunque sea tener otro tipo de dragón Igual que Salamence Me da igual O sea, es que sigue siendo Súper fuerte Vale ¿Quieres poner los motes? Sí, claro Y se va a llamar Morillo Como acabamos de decir M Vamos aquí O ¿Dónde está la O? Madre mía Sigo siendo súper torpe escribiendo Y eso que ya no soy tan torpe Pero sigo siendo mucho Vale Mori Dosel No Morico no Morillo Venga, va Ahí está la O Enter y fin Pues un Charmander Gente, madre mía Tengo un equipazo Muy digno de ver ¿A quién preferís? ¿Al Mega Hundum? ¿O al Mega Charizard? X o Y En función de lo que salga Dejádmelo Una vez más en los comentarios Ya de cara a la liga Me haré yo mi propio equipo Y me aseguraré de que esté Bien fuerte Y me dé toda la seguridad Que me tiene que dar Pero por el momento Sí que durante la serie Me gustaría que fuerais vosotros Quienes fuerais diciendo Pues quiero este en el equipo Pues quiero este otro Y nada A ver Pokémon Vamos a continuar con Venga, va Tú ponte el primero Te pones aquí Y por ejemplo Y tengo que entrenar A los otros Pokémon Es que además Ese Charmander Me vendría bien ahora mismo Porque es que está más alto De nivel y tal Y me ahorraría bastante esfuerzo Ahí Bueno, qué cojones Es verdad Es verdad No me acordaba del tema De los caramelos raros Que ya tengo caramelos raros En fin Voy a dárselos para el próximo episodio Los Pokémon que vosotros me dejéis en los comentarios Y nada Voy a ir con golpe aéreo mismamente Furia Dragona Espérate tú Que eso Uff Voy a ir con Espora Le hago la Espora Y le hago ahí un Bueno, voy a hacer comer sueños De hecho Y así pues ya Me recupero lo que sea de vida Y ya puedo tirar todavía con rollo ¿Vale? Seguimos con este Pokémon Sin problema Vamos con golpe aéreo No, es que no le quita la mierda Tío Voy a cambiar Es que tampoco me apetece estar todo el rato usando Espora ¿Sabéis? Es Es demasiado cómodo yo creo En tener Espora Por cierto Excavar en Diego Me está salvando bastante Bastante la vida ¿Eh? Me ha hecho puñosombre el a mí ¿Me estás vacilando? Ok Venga, va Mátalo ahí con tu Excavar Ah, no, no lo he matado Ah, bueno, claro Es verdad que le había quitado algo de daño Con el golpe aéreo de rollo En fin Me ha dejado a la mitad de la vida Y eso Uff ¿En serio? ¿Ya a la mitad de la vida? No pasa nada Vale, Manectric Manectric Uff Es Mega Manectric Es Mega Manectric Voy a seguir con Diego Pero no os creéis que me da mucha confianza, eh Porque, a ver Excavar es más rápido Uff, trago aliento Espérate tú Espérate Espérate que todavía la tenemos Vale, ¿qué me vas a hacer ahora? Eh, sigue lloviendo Yo lo sé Creo que me ha hecho Espora Golón Cosa que me da un poco igual Y el... Vale De otro muere Ahora es cuando me hace otro ataque Que es una putada, vale Eso me deja la velocidad Y me da exactamente igual Así que ahora Puedes atacarme si quieres Felizmente Ya sé que está lloviendo Venga, va Escava y vale Mega Manectric Fuera, madre mía Eh, tengo cierta facilidad Para matar a las Mega Evoluciones La verdad No sé En fin Eh, vamos a continuar Un Teilo Venga va Cambiamos de Pokémon Porque si Sacamos al rollo Que haga golpe aéreo Y así es que Es por intentar llevarlos Más o menos igual Sabéis Y la cosa es También entrenar a vosotros Para poder utilizar más Pokémon Aparte de estos tres Que llevan desde el puñetero Principio de la serie Incluido Temo, eh Cuando estaba Jenko ¿Os acordáis de Jenko? Jenko Jenko Te llevo en el corazón todavía, eh Aquel Aquel Golda Que era brutal Venga, vamos a continuar ¿Qué más hay por aquí? Un Shikin He tenido suerte He tenido suerte De que me haya salido un Charmander Además un Pokémon tipo fuego La verdad es que Estoy un poco harto En esta serie de Pokémon De tipo agua Ojo que me salió un Cuartortel Que es genial Pero la verdad es que Necesitaba ya que me saliera Un Pokémon de otro estilo No sé si es La forma más adecuada de decirlo Vamos a probar Es tipo acero Así que vamos a cambiar No tiene sentido que esté aquí Toda la vida Luchando contra esto Y vamos a utilizar Yo que sé Agarra Dragón Psicoataque Uff Me ha quitado, eh Me ha quitado Y otro agarra Dragón Y debería de morir O un PS Vale, vale Ha muerto, menos mal Bobby nivel 17 Hasta el nivel 30 Hasta el 36 No evoluciona, eh Fran subió al nivel 30 Es verdad que los dos Tienen repartir experiencia Vale, chicos Lo siento mucho La verdad es que Se me ha cortado Porque se me ha parado Lo que es la grabación O sea, se me ha llenado La tarjeta de memoria Porque soy tonto Y no la vacío Cuando la tengo que vaciar Y pues pasa lo que pasa Vale, lo habíamos dejado Después de Conseguir aquí el Charmander Llevamos 11 minutos Y 50 segundos Al menos según esta grabación Que es más o menos precisa De episodio Y el caso es que Vamos a continuar No, vamos a continuar Hasta los 20 o así Hasta los 21 o 22 En fin, venga No voy a cambiar de Pokémon Ya la verdad es que Ni me acuerdo De lo que iba a sacar Ah sí Es Mega Charizard X Ojo, eh Al nivel 36 Dentro de dos niveles Nuestro Charmander También lo será Y vamos a utilizar Espora Un Mega Charizard Da miedito, eh Da miedito Un Mega Charizard Vale, pues Cargamos de Pokémon Sacamos a Temo Le echamos ahí el Garra Dragón Como hicimos ya en su momento En contra aquella líder del gimnasio Que fue ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Sabrina Que tenía un Mega Charizard X Y le reventamos Pero vamos Con toda nuestra energía Venga, va Eh, utilizamos No, no te despiertes Chapoteolo En serio En serio Chapoteolo 2 Se evoluciona Creo que tengo la MT Garra Ah, no No tengo la MT Garra Dragón Porque se la enseñé A Temo, ¿verdad? O sea, te la enseñé a ti Temo No, no tengo otra MT Garra Dragón Para Para mi futuro Mega Charizard X Ojalá En fin Eh, vale Pues Por cierto Para los que no lo sepáis Eh, Charizard En general Charizard Es mi Pokémon favorito, ¿vale? Eh, en su momento Eh, mi canal Iba, tenía así Como una temática más oscura Y tenía un Duskull Y eso No sé si Bueno, supongo que muchos Lo recordaréis, ¿no? O la mayoría de los que estuvierais Antes en el canal Y ahora pues Ha cambiado mucho de rollo La verdad es que Bastante contento ¿Podéis subir al nivel 18? Estoy aquí hablando Y hago poco Y hablo mucho Y entonces pues No, no llegamos a ningún lado A ver Pokémon Vamos a seguir así Tal cual estamos, ¿no? Tiramos rápido y tranquilamente Por aquí Y no sé Si tengo perroca No, no tengo golpe roca Faltaría más ¿Cómo iba a tener yo golpe roca? Creo que por aquí Había un objeto interesante ¿Verdad? ¿Por aquí? ¿Verdad? No ¿No era por aquí? A lo mejor estaba oculto O algo así ¿Así? Pues no A ver Aquí está Vale Esto era una Bueno En serio Creo que en el juego original Aquí es que están randomizados Jurería Pero ese objeto Creo que era un ¿Cómo se llamaba? No, no ¿Por qué soy tan torpe, tío? No me hacía falta Ni siquiera Tirar Hacia él En fin Da igual Vamos a Vamos a por el Golpe aéreo Mismamente Y otro golpe aéreo Y otro golpe aéreo Madre mía Que son slacos No fastidies Y un lapras Vamos a cambiar Sí Porque lapras Ya no me da La misma confianza Y tal vez Diego fuera una buena elección O es que no No, no, no Es que no No me da confianza Pero precisamente Como no me da confianza Le dormimos Y no tengo nada Que sea muy eficaz Contra lapras O sea Me faltan ataques Tipo lucha Me faltan Me falta variedad De ataques Y de tipos Incluso En paracombates Así que En fin Una putada Pero en lo que hay Vale Se ha despertado No sé que he hecho Jurería que paz mental O algo así Deseo Deseo Muerte Vale Menos mal que se ha muerto Si no se va a recuperar Toda la vida No sé si toda O un muy alto porcentaje De su vida Pero en fin Que en serio Una putada Vale Bobby subió el nivel 19 ¿Y qué intenta vender? Eh Cola veneno Cola veneno No es un mal movimiento Ojo Y además nos puede venir bien Porque no tenemos movimientos Bueno Pueden vender Y dar un golpe crítico Todos los ataques Pueden dar un golpe crítico Supongo que esto significa Que aumenta la posibilidad De que cada golpe Sea crítico Y voy a quitarle Nevilina Porque me sobra Muchísimo ese movimiento Tengo Fuego Fatuo También Que eso sí que dijimos El otro día Que era muy interesante Un Pidgey Sí Vamos a cambiar De Pokémon Vamos a sacar De hecho a Fran Yo creo que Fran Contra un Pidgey Tiene que poder Aunque le saque 8 niveles ¿Verdad que sí? Fran Yo confío en ti Eh Yo confío en ti Vamos a utilizar un No tiene ningún ataque Tipo ni siniestro Ni fuego Tengo lanzallamas Como MT ¿Verdad? Aunque ya veremos A quién se la doy Porque si tengo un Charizard No sé si Fran Seguirá por siempre Jamás en el equipo ¿No lo matas? ¿En serio? Vale venga va Y se zarandea a sí mismo No Pensaba que con el granizo Que había hecho Al darse a sí mismo También igual lo mataba Y ya pues Nos ahorrábamos eso Vale pues Vamos a continuar No sé ya ni Ni cuánto llevo de episodio Llevo 15 minutos Es que solamente creo Que llevo 15 minutos No puedo ser Muy preciso No Vale ¿Doble? No no es individual Pero son dos combates seguidos Eso seguro Golpe aéreo Un Hopi Tipo planta Debería de reventarle el golpe aéreo Vale perfecto Y el otro Pokémon Tampoco creo que sea muy fuerte Yo recuerdo A estos dos entrenadores Después de la liga Y eso En un momento En el que me dio por entrenar A mis Pokémon Del in-game Cuando era chiquidín Me ponía a entrenar Siempre contra esos dos entrenadores O sea Me ponía ahí con el busca pelea Y eternamente Ojo Vale pues Un Seed Sí que vamos a cambiar de Pokémon Vamos a ir con Este mismamente Y que le haga Cualquier cosa Garra Dragón O sea Temo ya es bastante más fuerte De lo que era en su momento Así que un Garra Dragón Igual incluso le mata No Yo pensaba que le iba a quitar más Falso tortazo Ese ataque Ese ataque me gustaría mucho tenerlo también Me sería muy útil De cara a capturar Pokémon Aunque ojo No tengo ningún problema Con el Superdiente Y toda esa historia Pero bueno Me ha dado como Dos movimientos guays No no efectivamente He intentado subir Antes de pelear Contra este tipo Pero no ha sido posible Un Magmar Que bonito es Por favor Me encanta Magmar No sé a vosotros Pero a mí desde luego Como Pokémon Me parece genial Vale No no le quitamos ni media vida Vamos a ir con golpe aéreo Vamos a ir con otro golpe aéreo No sé que me ha hecho Pero Muchas veces lo paso rápido Y no debería hacerlo tan rápido Un Gengar Un Gengar Uf ¿Quién puede derrotar a un Gengar? A ver Es tipo veneno en teoría Hostia Espérate Que es mega Gengar Espora Va Detección no pasa nada Se protege evidentemente Espora Vale Le hemos dormido Ahora estoy más tranquilo Porque se supone que es tipo veneno también Entonces el comesueños Debería de ser muy eficaz Dios que rápido es este Gengar Me cago en la leche Venga va Y no sé si lo mataré Pero si no Casi no Vale Si 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 lo mato O sea Gengar Es un Pokémon veloz Es un Pokémon fuerte Pero defensivamente hablando Es que es una puta mierda Es una gran mierda No sé No sé si os habréis dado cuenta Pero cada vez que tocan a un Gengar Es como Muerto seguro Vale Ataque más dos No sé qué Fran ganó no sé cuánto Y perfecto Y aquí arriba Creo que hay unas aguas O no sé qué historia Que te curaban ¿Verdad? Balneario Ascuas Madre mía Cuánto tiempo sin pasar por aquí Y aquí en estas aguas Creo que te cura más Y así Perfecto Estamos curaditos De maravilla Hola viejete Mmm Qué maravilla Oh esto es vida Es de lo más reconfortante No me digas que no Quédate aquí un ratito Y relájate No sé qué ¿Y tú qué señor? ¿Qué haces aquí? La mejor parte del baño Viene cuando me salgo del agua No hay nada como tomar Un buen plato de sopa De pescado caliente De pescado caliente Uff Estamos en verano ahora aquí Al menos Y creo que una sopa De pescado caliente No me sentaría muy bien Para conservar el calorcito Mmm Madre mía Me has dado calor Y este tipo creo que te ha dado una emo ¿Verdad? Las aguas termales Tienen una relación estrecha Yo fui quien montó lo agonario En enormes cantos que había Sí, sí, sí Hice las piscinas termales Picando piernas con las mis propias manos Entonces usé esto Creo que ya puedo desprenderme de ello Efectivamente MO06 Que es golpe roca Una MO de mierda Que voy a enseñar posiblemente a Javer Porque Javer es ahora mismo Lo que es el pobre La verdad es que Era un Pokémon con futuro Pero que al final no Tampoco iba a llegar demasiado lejos Tú lo sabías Yo lo sabía Yo creo que todo el mundo lo sabía En fin Vamos a coger El golpe roca Lo usamos Aunque sea para coger el objeto Es que Teniendo a Javer aquí Además como todos pueden aprender todo Eso es maravilloso Vale Vamos a quitarle el doble equipo Por ejemplo Y ya tiene golpe roca Una MT de mierda Por cierto Es que Me alegra en cierto modo Que en las nuevas generaciones Hayan quitado ese rollo De las MO De obligatorio Usarlas para Para avanzar O sea Con el tema de las Pokémon Turas Y eso me parece una idea Bueno No sé a vosotros Pero a mí desde luego A ver Luego tiene su componente Que le quita parte de gracia Porque Lo hacía más difícil El tener El joderte Y tener que enseñar ahí La MO a un Pokémon Pues era como Joven tío En serio Voy a luchar contra esta entrenadora Y yo creo que poco más ¿No? O sea Hemos avanzado Por la isla al menos Así que Algo hemos estado haciendo Estos 20 minutos de episodio Madre mía Se me pasa el tiempo volando Lo juro Venga va Demolición Demolición Tu madre vale Da igual Soy tipo psíquico Así que no es problema No sé que iba a sacar un Grumpy A Grumpy Con bola sombra tal vez Le haga bastante daño Pero no sé Tampoco es que estoy muy seguro ¿Verdad? A ver A ver No está mal Creo que tiene poca defensa física Además Grumpy Es una defensa especial Absolutamente espectacular Pero defensa física Muy cuestionable Y como sabéis Bola sombra en este juego Es físico No es especial Y digo como sabéis Porque yo muchas veces Yo mismamente no me acuerdo Y es como Neid Enseñale otro movimiento Al pobre rollo Porque ya de verdad Que con bola sombra Pinta más bien poco Vale Vamos a revisar Cómo va la cosa Diego Temo No sé qué Vamos a dejar El primer rollo De momento Vamos a intentar avanzar Aunque sea un poquito más Por eso de que Con el corte No sé exactamente Cuánto tiempo llevo Y mejor que sobre A que falte Al menos eso creo yo Venga va Aunque sea un par de combates Más aquí La última vez que dije esto Ojo La última vez que dije esto Me hicieron explosión Y mataron a mi Gial ¿Dónde está mi Gial? Ahora Muerto Por culpa de una estupidez Como la que estoy haciendo ahora Así que Mucho ojito Vale De golpe a él Obo la sombra Espora no sé qué Vamos a usar Bola sombra mismamente No le quito una mierda Danza pluma Ataque Me baja el ataque Venga Espora y come sueños Es tipo veneno Así que en teoría Debería matarle Y ya está Además lo que baja Es ataque físico No el especial Así que ya está Vale Bobby subió al nivel 21 Bobby tío Eres un crack Y Fran también Subió al nivel 31 Madre mía Se sacan 10 niveles Ok Togetic Togetic ¿Qué hago contigo? Togetic Venga Así vamos a cambiar de Pokémon Aunque sea por Por variel Vamos a meter a Temo Aunque podría haber metido a Diego Perfectamente Que está a menos nivel Pero yo soy así de chulo Y usamos puño y hielo Y en teoría Morir a ver Caer No sé Pero desde luego Mita de la vida Pues ya está Suficiente Vale Se ha subido a la defensa Especial o algo así Pero da igual El caso es que se ha muerto Y ya está Llevo 22 minutos de episodio Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo en tierra Porque no me gusta a mí Eso de estar surfeando Así que nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo Que dejéis un buen like A ver si llegamos a los 50 De una vez Por cierto Si lo habéis visto en el episodio anterior Que también fue por una cagada de Youtube Es que ha pasado con Youtube En los 3 últimos días Me ha cagado muchísimo No sé por qué Pero en fin Es lo que hay Podéis ir a echarle un vistazo Y nada Nos vemos el próximo día con más Un saludo Y adiós